¿Qué es la relación de la religión? Como los grandes discursos de nuestros padres caen y tienen cierta relación de culpa, ¿no? De culpa que ya no es una culpa cristiana, pero es una culpa también ante el contexto más amplio. Bien parecida a la cristiana. Bien parecida, pero con personajes distintos. No necesariamente para anular esos valores, esas ideas, sino para entender lo difícil que es resolver esa tensión entre las cosas más grandes, lo colectivo y el sujeto individual, el sujeto social chiquito, ¿no? Es un poco también como una metáfora de qué hacer con esos sueños que existían antes, utópicos, que de alguna manera son también las cosas que nuestros padres nos transmitieron. Claro, no los vamos a retornar tal cual, ¿no? O sea, ya una y otra vez se nos ha dicho, se nos ha hablado del estalinismo, se nos ha hablado de los grandes peligros del exceso de poder hacia ese lado. No lo traemos tal cual, sino que justamente la idea es revisarlo para reconstruirlo. Y creo que en la crianza la idea es la misma, ¿no? No queremos que él viva, que nuestro hijo viva sintiéndose culpable, sino más bien que sea consciente del contexto donde está. Yo sí me acuerdo de la sensación cuando tuve recién a mi hijo de, ah, claro, esto era lo que decía mi papá del amor incondicional, ahora entiendo, ¿no? O lo que decía mi mamá de, así hagas lo que hagas, está frita porque te voy a querer igual, ¿no? Entonces, este, y es bien curioso porque todo a otro vínculo es condicional, ¿no? Condicional a que no te saquen la vuelta, a que no sean violentos contigo. Condicional a un montón de cosas, ¿no? En cambio, el amor por los hijos y el que tu padre y tu madre sienten por ti, estás ahí de por vida, ¿no? Los dos sentíamos que, más allá de todo el amor, los aprendizajes que teníamos de nuestros padres, había esta sensación de compartir referentes, íconos, posturas, valores que, no es que no comparta nadie, hay mucha gente que los comparta, pero que no, es como que en este mundo que no podemos imaginarnos fuera del capitalismo y ya no tuviera lugar, ¿no? Y que al mismo tiempo nosotros sí sentíamos valiosos, ¿no? Sí creemos que hay una adjudicación a las izquierdas de ser dinosaurios ya no vigentes y nosotros pensamos en el cómo criamos un dinosaurio rojo para que no se extingan, porque nosotros fuimos criados como dinosaurios rojos de alguna manera y porque sí creemos que esos valores colectivos, comunitarios, ese pensar en el otro como parte constitutiva del yo, ¿no? Y entender a cualquier otro como un igual, no solamente en el sentido de derechos y deberes, sino como un igual a ti en todo sentido, ¿no? Entonces, eso que para nosotros fue sentido común de crianza, suena rojo, radical, este, no sé, pues, hasta el fácil uso de la palabra terrorista, ¿no? Quizá lo más valioso de recuperar de esa crianza, ¿no? Es esa posibilidad de soñar con un futuro mejor, que me parece que es importantísimo traerla a la discusión, porque discursivamente cada vez cala más esta frase, ¿no? Que pareciera que no hay alternativa, ¿no? Que se acabó la historia, que ya todo se detuvo y aquí estamos, ¿no? No hay una opción fuera del capitalismo. Y creo que, de alguna manera, ese es uno de los ideales más valiosos que yo siento que he recibido y que me gustaría poder transmitir, que nos gustaría poder transmitir. Creo que en mi casa el ser de izquierda no era un discurso. Yo pensaba que mucho de la vida era así, solo que yo había caído en un colegio diferente, porque mi colegio era una mar... O sea, no tenía nada que ver con esa crianza, ¿no? Y luego empecé a ver que no, pues, que en realidad había una guerra inmensa muy cerca de mi familia, el conflicto armado nos afectó mucho, y en mi colegio parecían enterarse muy poco, ¿no? Ya en un momento era inminente, ¿no? Entonces, pero nunca sentí que mi mamá decía cosas, ¿no? La gente de izquierda no vota basura en la calle, la gente de izquierda ordena su cuarto. O sea, también lo utilizaba para como algo que era ya tan parte de mi identidad que no era discutible, ¿no? Pero sí sentí desde muy chica esta especie de sanción por ser de izquierda, ¿no? Que en algún momento, porque yo he crecido en los ochentas, tú tenías que dejar muy claro que eras de izquierda, pero no eras terrorista. Y a mí me ofendía mucho, porque Sendero nos atacaba mucho. O sea, en mi casa llamaban a amenazar a mi papá, nos seguían. O sea, y bueno, en los noventa nos seguía el fujimorismo. O sea, igual la misma, digamos, cambió el actor, pero había la misma agresión, ¿no? Entonces, yo sentía mucha rabia de tener que establecer esa distinción, ¿no? Y al empezar a trabajar, por ejemplo, pasó que yo tenía una larga lista de temas que no quería tocar. Habían un montón de cosas que yo consideraba muy íntimas y muy privadas o que me producían mucha incomodidad decir. Entonces, claro, ese es el peor caminón testimonial ese, ¿no? O sentíamos que nos ganaba la solemnidad en el proceso, ¿no? Y todo se volvía muy denso, muy triste. Y en un momento dijimos, necesitamos que nos miren de afuera, ¿no? La chamba testimonial supone un proceso de distanciamiento de uno mismo y convertirlo en una especie de ficción, ¿no? Aunque digas las cosas tal cual. Y nos dimos cuenta que ese proceso es muy complicado de hacer uno mismo. Solos, claro. Es muy difícil que uno mismo se distancie. Y lo que ellos trajeron fueron muchos juegos de humor, ellos hacen trabajo de teatro físico, por ejemplo, muchas improvisaciones, muchas conversaciones también, lo íbamos contando, etc. Y a partir de eso configuraron como dispositivos, ¿no? Para poder contar esa historia. Se van a encontrar con humor, se van a encontrar con... Esperamos con una ironía muy fuerte. Creo que básicamente nos reímos mucho de nosotros mismos y de nuestra historia con este tema. Entonces hay una primera... Hay tres partes. Hay una primera parte que es un casting de dos adolescentes distanciándose de sus propios clichés y tratando de ser casteados para esta obra que un poco se preguntan justamente cuál es el rol dentro de... De la utopía en la crianza. De la utopía en la crianza, ¿no? Y también del ser de izquierda y hacer arte, digamos. Luego viene en medio un sitcom que yo diría que... Tú lo definís más bonito que decir. Yo creo que es un espacio de autocrítica. Creo que el gran rollo es como a veces los discursos son enormes y tú como persona no lo puedes cargar. Entonces es básicamente una parodia de nosotros mismos. Hay una pareja de izquierda... Que quiere celebrar el Día de Velasco. Exacto. Es el aniversario del inicio del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el general Juan Velasco Alvarado, que es como su suerte de Navidad. Pero ellos dirían que no es una Navidad. Entonces quieren celebrar este y es todo el edificio en contra. Y hay dos némesis. Una que es una vecina muy preocupada por sus vínculos, básicamente. Y otro que es un denunciado por Odebrecht. Que es el paciente de una... Que es el paciente de la primera. Entonces aparece esta comedia de enredos y de situaciones que nos permite burlarnos... O sea, hay un principio con el que trabajamos que tú solo te puedes burlar de lo que tiene que ver contigo. Nos permite burlarnos de eso, ¿no? Que supone ser de clase media, trabajar en la católica... Toda esa construcción que poco a poco va tomando el nombre de una palabra que se hizo un montón en contra. Que es caviar. Y a veces... Que la odiamos. De hecho, en mi lista de cosas que yo no quería decir está... Yo no quiero decir la palabra caviar porque me ofende porque el origen de esa palabra es de una persona atroz. En fin, no la queremos decir. Pero le hemos terminado usando, burlándonos de la situación. Entonces es una parte que al principio decíamos ¿qué estamos haciendo? Y luego nos divierte un montón ahorita hacernos. Que fue una propuesta del dispositivo fue una propuesta de uno de los directores. Y además nuestros papás tenían hartos sentido del humor. Eran recontra cachosos, irónicos. Y entonces hacerles este homenaje todo formal era como por ahí no va, ¿no? Entonces se parece mucho... Yo creo que mis papás verían esta obra y se matarían de risa, ¿no? Se sentirían reconocidos, ¿no? ... ... ... ¡Gracias!